Este es el panorama que se está apareciendo acá en el interior de la direza, donde los trabajadores del sindicato han puesto en marcha una paralización porque están exigiendo la remoción en el cargo del administrador de esta institución. Este es el panorama. Si no hay solución, la huelga continúa, si no hay solución, la huelga continúa. Uno ha cumplido con su promesa de remover algunos cargos de funcionarios de confianza. Son seis los trabajadores que tienen cargos de confianza y que a la fecha todavía continúan en esta nueva gestión del director. Es por eso que los trabajadores han ingresado a esta medida de protesta esperando una respuesta desde las altas esferas de la direza antes. Por ejemplo, no sé lo que están solicitando. Estos son, aquí ya están, los que siempre lucharon. Si no hay solución, la huelga continúa. Muy bien, vamos a comenzar con el dirigencia para que nos pueda dar a conocer mayor información, mayor detalle, ¿no? Si es que han cambiado o no han cambiado de propuesta. Siempre bien y nunca me rompí. Y si no vamos a ver... Ya no están siendo escuchados. Hasta la fecha creo que no, ¿no? ¿El director qué dice de esto? No, el doctor sabe de las acciones que se está tomando porque, como usted sabe, este administrador, estos funcionarios que están acá son de la presión del doctor Morales y son piezas claves donde están ahí hasta acá, ¿no? Pero debe haber alguna razón para que ellos todavía continúen el cargo. Supongo que deben ser, pues, funcionarios altamente competentes, honestos, transparentes, por eso siguen acá. Si usted dice que son competentes, bueno, diremos, si tienen denuncias, para tener denuncias es que sea competente, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Pero, bueno, nosotros vamos a seguir con la lucha de esos cuatro funcionarios que tienen que salir de acá de la dirección, no ser escuchados, ¿no? ¿El nuevo director no tiene potestad de poder remover el cargo a estos funcionarios? No, la potestad, bueno, lo tiene el gobernador, ¿no? Como sabe usted, el gobernador es el que designa a los funcionarios acá dentro de la institución.